¡Uy! ¡Muera chupito! Te he hecho los ojos Los que quieren salir bajo el que estoy mirando No hay miradita Esa que me está matando Que no puedo en la boca y ser Esa morita Su hermosura me ha rellumbrado Por sus encantos Esa morita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos solitos Ojitos que provocan el pelo del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos solitos Ojitos que provocan el pelo del amor Que chulada de mujer Parece que estoy soñando Y no quiero agradecer Esa morita Esa morita Su hermosura me ha rellumbrado por sus encantos Esa morita Yo le voy a hablar de mujer Que chulada de mujer Que chulada de mujer Esa morita Que cuerpo, que cara, que ojitos solitos Ojitos que provocan el pelo del amor Ojitos que provocan el pelo del amor Cuéntenos un aplauso Cuéntenos un aplauso Gracias